Son de esos temas que te llegan, te llegan Tomaré para olvidar Más cuando te vienes plantado con tus rosas como el famoso mediometro Tomaré para olvidar Y mira nada más Que sé que tú jamás volverás Ya que los Garelli Music se dilatan como medio año con los temas Tomaré para olvidar Sé que tú jamás volverás Esa no El impresionante sonido fan del 97 Para el famoso Garelli Music se sumaré Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás Que parece ser domingo Parece ser domingo ¿Sabes? Bania, 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 Bania Bania, Bania, Bania Y el famoso Zikirikipa Zikirikipa Para Richard Zikirikipa ¿Sabes? Isla? ¿Sabes? ¿Sabes? Zikirikipa Zikirikipa Siempre los tomamos A la raza siempre arrastramos Para mi maldito barrio El maldito triste de Gimacheli Garantiz Pamina Rubles Tore Echese el oso, la misa y novia Lleve con la mano Para olvidar ¡Vamos! ¡Verdos sin borrarles para llorar! ¡Chicos, huiles! Voy a chalear con todos Para mi hermosa La hermosa Carmen ¡Cuerdos imborrables! ¡Qué chulas trompar! ¡De chicle! ¡Impresionante! ¡Omar Rojas! Desde el bloque barrio Ojalá Banda Jalamos A Cegas y la avenida niños barros ¡Rifuérdeme el amor! ¡Contronamos mi hija! ¡Rifuérdeme los ojos! ¡Los principales! ¡Eso es que me rompaste con su vida! ¡Vijas! ¡Vijas! ¡Vuélveme el amor! ¡Impresionante! ¡Vuélveme los besos! ¡Besos que te roban! ¡Para la majestad! ¡Sí! ¡Allá en Mexicali! ¡Tus mentiras! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Omar Rojas! ¡Viva! ¡Los malditos Capulas! ¡Si es Marzano y San! ¡Ah! ¡Aah! ¡Para la majestad! ¡Para la majestad! ¡Para la majestad! ¡Más! ¡Más! Maritos Capula, impresionante Roberto Carlos Los que bailan poli ¡Siebre! ¡Adiós! Para el 97 Para el fiódico Porque sé que tú Que nos acompañas Volverás Organización misteriosa Ya se le acostó Para muchujas el éxito ¡Aaah! Mariano Gamba El Lobo Todos imborrables ¡Aaah! El Archibigas Bix ¡Aaah! ¡Aaah! Los borrachos del deporte ¡Siebre! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Núdico y original! ¡Agua canaro! ¡Agua canaro la! ¡Papi, papi, pi, pi, pi! ¡Impresionante! ¡Aaah! Si vuelve me la... ¡Esta noche! ¡Vuélve me los... ¡Vayanitos nueve! ¿Sos que me rompan... El tigre, el doño Son riquísimas Cuélveme el amor Cuélveme los Porque no somos razas Mucho menos escuadones Los panelillos malos de familia Los premios de la Cuerza de Calvario Controlando La persona de la cuestión Eso es Con el truco La familia mexicana Gonzaga Rigo Chico, Lisi, Macia El tigre, el cero que dio La tierra se deshizo Para Pichón, la burra El Mosco, América María y raza loca Santa María, Cuesco Rinconero, María y loco Impresionante Voy a chalear con todos los maridos Muñecos de la quinta Recuerdos y ¿Quién ve con la paz? Les van a llorar ¡Esa no! Voy a chalear con todos los maridos Impresionante Omar Rojas Los primos M3 Recuerdos y borrar Todos los niños en pano Todos los niños en palo Fácil, списbooks y borrar ¡Familia Gutiérrez! ¡El Sebastián y el Mario Chico! ¡Sonido de la mancha! ¡Sonido de rasgos! ¡Vuélveme colombiano! ¡Besos que te robaste! ¡Presionante! ¡Tomaré para olvidar! ¡Vuélveme colombiano! ¡Vuélveme colombiano! ¡Vuélveme colombiano! ¡Vuélveme colombiano! ¡Vuélveme colombiano! ¡Besos que me robaste! ¡Rami Sánchez! ¡Santadomijo Antollasiemba! ¡Por tus mentiras! ¡Para maldito Bartlo! ¡Maldito Cristian Germachelli! ¡Crackes, feminos, rogues, dones, ches, celosos! ¡Glandito momias, chas y caras, boli, martes! ¡Ranas de la noche! ¡Cuerpos, dojos, san Gregorio, saca fecho en Gran Familia! REPUBLICA SONIDERA TV ¡El gato ya está cana! ¡Arginsono ya está cana! ¡Cuidado en la cama!